Hicimos dos reuniones con dos empresas, una experta en puertos, que es la que está haciendo el llamado Metro Elevado de Bogotá, y otra experta en ferrocarriles, que es la que tiene en sus manos un proyecto que se llama el Tram de Occidente de Bogotá. Entonces, en el primer caso, la empresa sobre el Metro, hay coincidencia en que técnicamente se pueden desarrollar en la primera línea dos fases, una primera elevada y una subterránea, utilizando los estudios que en mi alcaldía se hicieron y los estudios que se han hecho en las siguientes alcaldías. No implicaría mayores demoras, técnicamente es posible, jurídicamente también. La pregunta es políticamente, puntos suspensivos. Y en el segundo tema, con la empresa experta en ferrocarriles, que está desarrollando en este momento el Metro, el Regio Tram de Occidente, que tiene un problema de interconexión con el jet ducto, que es la gasolina del aeropuerto de Bogotá, pues se están haciendo ajustes técnicos para posibilitar el proyecto. Pero, y ese es un tema que vendrá ya en la siguiente reunión, expusimos cómo, usando la posición geográfica de Colombia, que junta el Océano Pacífico con el Atlántico, podemos en varios tramos desarrollar una red férrea nacional, usando los tramos de la vieja férrea, nuevos tramos, de tal manera que podríamos complementar en mucho los actuales problemas que tiene el Canal de Panamá. ¿Conectar Buenaventura con Barranquilla? No, y todos los puertos del Caribe, que ya son Turbo, en primer lugar, más cercano, Coveñas, Tolú, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, e incluso el de Bolívar, Puerto Libertador, que tiene el puerto Carbonífero. Entonces, si usted junta con Cupica, que no tiene puerto, pero se puede desarrollar, Buenaventura, Tumaco, usted tiene una amplia opción, sea por el litoral pacífico, sea a través de los valles, el Cauca, el Valle de Magdalena, e incluso el trayecto que más me gusta, que es llegar entre Tumaco a Puerto Gaitán, y de allí coger los ríos navegables del Meta y el Orinoco, puedes hacer exactamente lo mismo. Obviamente encontramos más largos, más costosos unos que otros, pero esa red, porque una línea férrea no reemplaza un canal, son muchas líneas férreas, las que podrían complementar el canal de Panamá, nos podría dotar, usando el comercio internacional, de una red férrea nacional. Presidente, habla usted de aspectos políticos, pero ¿qué pasa si la alcaldesa de Bogotá dice, no le jalo como quiere el presidente? Políticamente es una decisión, pero ¿qué pasa si no? Pues sería una tontería, porque la nación quiere financiar el 100% de ese proyecto. ¿Eso significa? La investigación de finanza. ¿Ah? La investigación que eso le dice la finanza. Bueno, eso ya es un tema local, digamos. Vamos a ver cómo se desarrolla la investigación periodística, que es lo primero que ha surgido. Se habla de un informe de inteligencia, allí en esa investigación quiero obtenerlo, y sobre la base de ese informe de inteligencia mexicana, desarrollar las investigaciones que sea pertinente. Presidente, la última, es para aterrizar el tema. Usted dice que la nación va a aportar el 70% de la financiación del metro. No, el 100%. 100%, pero si la alcaldesa dice, no me gusta aquí. Ya veremos qué dice el pueblo bogotano, pero nosotros podemos, pues para Bogotá sería increíble, porque entonces los recursos que dejaría de utilizar, los puede utilizar en escuelas, en las sedes universitarias, en hospitales, en desarrollo de otro tipo de vías, etc. Entonces, es la nación que quiera acoger una financiación 100%, técnicamente es viable lo que se ha examinado con la empresa china, jurídicamente también es viable. Podemos utilizar todos los estudios, incluidos los que hizo mi alcaldía, con lo cual recuperamos el dinero que se invirtió en eso, y saldría, y es lo más importante, una primera línea profundamente poderosa para las necesidades de una ciudad del tamaño de Bogotá, que no se puede contentar con cualquier tipo de obras, como lo ha hecho hasta ahora, por eso los problemas de movilidad, y que bien se merece un metro subterráneo progresivo. Lo que no se puede recuperar es el tiempo perdido, ¿no? No, ya eso se perdió, que es decenas de billones de pesos de plata. Bueno, gracias. ¡Gracias! Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias. Gracias.